Baby, pick up the phone, responde por favor Me tiene loco, me estoy muriendo solo por tu amor Baby, pick up the phone, responde por favor Me tiene loco, me estoy muriendo solo por tu amor Sentada fuera de mi cuarto, chispáis en un moro blanco La tasa que traigo me mando, directo me mando al espacio Y yo ahora estoy amando, ando bien alucinado Siento que me estoy atrapando, y yo ahora estoy pensando Baby, respondeme el phone, ya te hiciste una canción Piénsate bien en lo que quieras hacer porque se te está acabando el tiempo, mi amor Yeah, déjate de si responde, solo dime cuándo y dónde Última vez que te vuelvo a amar, solo responde Ya dejé todos los cueros, pa' que no me pongas pero Yeah, yeah, y pa' hacerte bien sincero, darte duro es lo que quiero Baby, pick up the phone, voy camino a tu home No me digas que no, tú sabes cómo soy Yeah, me va a leer que a mí lo que digan, siempre me la fumullando loco todo el día Tenemos las tachas, eso es lo que a ti te encanta, ella aprende y mata Tenemos dinero, estamos arriba, con todas las clicas, festejamos mano arriba Tenemos las tachas, eso es lo que a ti te encanta, dime tú qué vas a hacer Baby, pick up the phone, baby pick up the phone Baby, pick up the phone, baby pick up the phone Baby, pick up the phone, responde por favor Me tiene loco, me estoy muriendo solo por tu amor Baby, pick up the phone, responde por favor Me tiene loco, me estoy muriendo solo por tu amor Que aquí me tienes perdiendo el tiempo Pensando en todo lo que hemos hecho Te dejo claro que ya no hay tiempo Baby, responde, me estoy muriendo Baby, responde, me tienes mala gravedad De tu maldad me dañas más sinceridad Te voy a, voy nada más Baby, pick up the phone, responde por favor Me tienes loco, me estoy muriendo solo por tu mal Baby, pick up the phone, responde por favor Me tienes loco, me estoy muriendo solo por tu mal Nada Junior, y es el Junior H Aquí somos Rancho Milen Dímelo, suizona Dímelo, crisó Te enseñaron Ovi Dímelo, crisó Te enseñaron Gracias por ver el video.